Hey que pasa gamers, soy el mismo de siempre en un nuevo gameplay de God of War El día de hoy nos encontramos jugando el capítulo número 13 Acabamos de reventar al elfo oscuro que es como uno de los jefes finales Y nada, nos disponimos, creo si no estoy mal, a irnos de esta zona del mapa Vamos a ver acá Que dice Atreo que tenemos a este lado Tiene como que escribir una cosa Y va a pasar algo increíble, porque Porque estamos en God of War y acá todo lo que pasa es increíble chicos ¿Qué está pasando? Ah, que esto está girando Qué bien ¿Por qué está girando? Ah, que estamos bajando Ah, que no, que me cago en todo Claro, me equivoqué, qué pena chicos Acá la idea era subir, no bajar Creo que sí, bajamos a la zona donde nos acabamos de cargar al Al jefe Vamos a terminar el capítulo anterior en ese En esa zona, pero nada Volvemos a subir y no pasa nada Es más, creo que volverá a comenzar mejor Sí, porque Un minuto perdido de gameplay En esa tontería Hey, qué pasa Gamers en el mismo de siempre, un nuevo gameplay de God of War El día de hoy nos encontramos en el capítulo Número 13, acabamos de derrotar Al elfo oscuro Como al más tocho, pues al más grande Y ahora nos disponimos a irnos Tengo entendido que ya Hemos liberado como este reino No sabemos si lo hemos liberado o se lo hemos dado a las personas Equivocadas, mira tú a las Qué genial Qué genial Ah, mira Que Kratos le va a contar Sobre la madera a Treus Tenemos, espérame Tenemos acá Ah, no, es una tienda Sé que nos estamos saltando como alguna misión secundaria De eso estoy segurísimo, pero Igual ir haremos después Así que te callas, mocosa Bien hecho, Kratos Nosotras han montado ese culicagado Bueno chicos, seguimos Solo sentía los momentos pasar Si eso te sirve de consuelo Eso Es bueno saberlo De verdad Bien Qué tal si volvemos a Midgard Nos enfrentamos al aire negro O piensas que hay más por ver en este reino Pues yo la verdad Creo que hay más por ver Pero Pero pues Igual íbamos y nos enfrentamos al aire negro Y ya después volvemos Estos son como espectros de los elfos claros Al final del capítulo anterior Quedamos con la duda De si estábamos haciendo algo bueno Si estábamos haciendo algo malo Espérame Si no, segurísimo Se nos están quedando como mil cosas Pero va No pasa nada Ya las haremos después Fuera de cámara chicos Acá Mira como por ejemplo eso Que está alumbrando En plan Rompe esto Sabes, pero Si Desde acá No sé muy bien Cómo hacerlo Y tampoco tenemos acá Como un puerto En el cual Dejar el bote Nada Estamos súper cerca chicos Yo creo que nos vamos de una vez Para Midgard Acá llegamos a la tienda de Brock De Sindri Si, tu hermano Ah no, no Es el hermano Entre más adquiría Más deseaba Ningún reino era demasiado peligroso Ni ninguna reliquia muy arriesgada Incluso una vez aventuró A lo profundo de Mifelheim Por una piedra de afilar Apuesto a que era una piedra fantástica Esta historia lleva alguna parte Así es Resulta que tengo una piedra de acceso Al almacén de Fafnir Ok Quizás encuentren algo útil ahí Genial Gracias Indri De nada Y si encuentran esa piedra de afilar Pues sería muy amable De su parte Si me la trajeran Ok Nos han dado como Una misión Secundaria Aconsejo cautela Si se dirigen al almacén Hace más de un siglo Estuve ahí Toda clase de suciedades Se habían apoderado del lugar No creo que se haya vuelto más limpio Tras 100 años de olvido ¿Tu amigo no se enojará Si le robamos todo? No No, para nada Está muerto Creo Ah, lo siento Yo creo que no está muerto Estas cosas pasan Cuando se viaja De reino en reino Tomando artefactos valiosos Que no te pertenecen Bueno Si chicos Nos han dado como Una misión secundaria No se yo si Como que A la parte de la principal O que Bueno Acá Simplemente Como es que me acerco al Me cago en todo Como es que me acerco al mapa A que es que no me puedo acercar más Acá que tenemos No se si No se si hemos ido a esta zona Claro Es que mira Todo esto lleno de neblina Esto seguramente es un mapa Que podremos recorrer O sea Pero Segurísimo Pero nada Nos vamos Nos vamos para Midgar Vamos a tener que coger Hacia allá Me late bastante Que es hacia allá Igual y no Hacia acá Listo Perfecto Nos vamos hacia acá Nos vamos corriendo Porque creo que va a ser Un viajecito relativamente largo Esta fue la que La chica que se cargaron Por aquí nos dejamos algo Nuestro lo abrimos Nada Nos vamos Debo confesarte algo ¿Qué pasa mocos? Todas esas voces en mi cabeza Bueno No era la primera vez Que la sentía Cuando conocimos a Brock Su animal me advirtió Algo oculto en los árboles Es por eso que ella No quería cruzar Ella te lo dijo Bueno Yo podía sentir Lo que estaba sintiendo Ok ¿De qué tenía miedo? Si vuelve a suceder Dímelo ¿Entendido? Lo prometo Bueno Parece que Atreus Está desarrollando Como sus poderes de Dios Solamente que Como Kratos Le tiene oculto Que él es un dios Independientemente Que sea de esta mitología O no Él es un dios Entonces Pues yo creo que El mocosito no sabe Por lo que está pasando Pero Kratos Si lo sospechará A ver Por acá Podemos ir ¿A dónde es que podemos ir? Por acá Creo que podemos ir A la tienda Ah Ok Acá Nos podemos Teletransportar Al taller de Brock Ok Perfecto Pero no Nos volvemos allí Por donde nos están indicando Para ir a Midgar Volvemos a abrir esta puerta Y llegamos acá Al reino Al árbol de los reinos A Midgar Listo chicos Vamos a enfrentarnos Al humo negro Que todo el viaje Que hicimos hasta esta zona Fue única y exclusivamente Para enfrentarnos A ese humo Que lo más probable Es que vayamos a tener Que volver acá Para tener que bajar De nuevo dentro De los reinos Eh Helheim Tan Asgard Vamos a Asgard No a Midgar Es que vamos Nilfheim Musperin No sé qué Varenheim Jotunheim Oye Y Oye ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es Asgard No Asgard es el de los dioses Nilfheim ¿Es donde estamos? ¿No? Falta la runa Reino bloqueado Reino bloqueado Reino bloqueado ¿Tenemos algún reino Reino no disponible? Oye ¿Será que Vamos a poder ir A algún reino? Alfheim Pero Eso no es Midgar Bueno Nada Es que esta sala Nos permite Viajar sin movernos Es que esta sala Nos permite Bajar sin movernos Listo chicos Llegamos Llegamos Ahora tenemos que Volver a la montaña Yo creo que acá Ya nos podremos Encontrar con la bruja Y preguntarle Y preguntarle que narices Le pasó Y por qué Y por qué El reino Como que No la dejó salir Como que se la chupó Y no dejó que saliera A ver Abrimos la puertica Genial Si fue justo por acá Que entramos Si es acá Nos vamos a encontrar Con la bruja Supongo yo Ah no Acá está la tienda Brock Brock Hemos vuelto De otro reino Y conocimos a tu hermano Bueno No en ese orden Dejaste que ese idiota Le pusiera la mano Enzima a la chapa Sabes que ha perdido Su talento ¿Verdad? Yo un día Agarré Y me fui Él intentó Arrastrarme Y fastidió A nuestra chica Al contrario La relación Entre ese par De hermanos Está genial Incluso un cerdo Ciego Puede encontrar Una trufa De vez en cuando Pero sabes Que es lo importante La consistencia Y en ese punto Yo llevo La ventaja Bueno ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué has hecho? Así es mejor Bueno Así es mejor Solamente porque Brog lo dice Ok Ok El futuro está muerto Pero a lo mejor Lo encuentras Es un enano Como yo Lleva un anillo verde Muy elegante Me debe un favor Ir a saber Si está en nuestro camino Ya veo como es No haces nada gratis ¿Verdad? Claramente no Si encuentras a Andari Haré que te cree algo especial Esta pequeña piedra de acceso Te llevará a las minas Bueno Al parecer Tenemos otra misión secundaria Vamos a ver Si Ah bueno Que yo podía aceptar Las misiones De una vez No vienen A ver si adivino Alfheim ¿Cómo la supiste? Conozco muy bien ese olor Solía pasar mucho tiempo allá Pero ya no puedo Gracias al ¿A qué? ¿Cuál incidente? ¿Qué hizo? Este No creo que tu papi Quiera que te cuente nada al respecto Debido a todas las palabrotas Maldiciones Y fornicios Que tiene esa historia ¿Qué? No me juzgues Eres tú quien viene apestando a elfo Me vienen muchos recuerdos Ya en marcha Tengo trabajo Las cosas no se van a martillar solas No, sigue hablando, sigue hablando De casualidad tuviste algún problema Con un tipo desaliñado Como de tu estatura Que no siente dolor Y que puede parecer borracho Pero seguro es solo idiota ¿Sí? ¿Cómo crees que me siento? Si quisiera tratos con los Acer Habría puesto mi taller Junto a un burdel O a una arena de combates O a un burdel con combates ¿Dijo Eysir? ¿O sea, los dioses? No Claro que sí ¿Qué sabes de la serpiente en el lago? Sé que es enorme Ah, bien Qué interesante Todo el conocimiento que tiene Respecto a la serpiente Chicos Ale Wow Acá tenemos un montón de cosas En el mapa ¿Qué hacer? Yo creo que vamos a seguir La misión principal Esto es ¿Qué? Provisiones de Fainfair Estas son las misiones secundarias Pareciera Asuntos pendientes Sí, estas son Las misiones del lago Pero no Vamos a seguir con la misión Con la misión principal Porque es que veo que el juego Es súper extenso Y Y no vamos a acabar nunca Y no es que No es que yo tenga fan O sea, el juego Lo quiero pasar Muy a mi rollo Yo decido Pero la verdad No sé qué hacer Lo que les digo chicos O sea, yo quiero pasar Más como a mi rollo Y a mi velocidad Pero sé que Mira Ya habíamos pasado Esa estatua de Thor Cuando salimos De la cueva de la bruja ¿En qué dirección Está eso? Es la mitad De la mañana El sol está por allá Así que Eso es el sur ¿Suro este? Bien Ay, pensé que Kratos No sabía Él le estaba como Preguntando Al mocoso A ver Sí, como les digo Pero sé que O sea, sé que Si lo paso Como a mi rollo Y a mi velocidad Pues no Va a ser como Cero interesante Y vamos a durar 30 minutos Escuchando a un enano hablar Listo Atacamos de lejos Se cae Este ya se cae acá Que no Acá sí Que a ti también te reviento Y te puedo reventar a coñazos Sin ningún problema ¿Qué? Ah Reventadísimo chicos Perfecto Bueno, hace Hace tiempito No jugaban Ojo, ojo, ojo Pues No tan rápido Como tu padre Querido hijo Ya Se acabó la tontería Sí, tampoco te creas Pues que eres La locura No puedo traducirlo Sin la clave completa Nada que encuentro La clave de mocoso ¿Qué dice estas nuevas bestias? A ver ¿Qué es más aterrador Que un dragon? Un dragon que puede correr Muy rápido Madre de si Acá algún dragon Tiene poderes especiales Y estos pueden despedir Fuego de sus piernas Y muerirse rápidamente Por campo de batalla Tendremos que estar preparados Pues creo que estuvimos bastante bien preparados Listo A ver Regresar a la montaña Al parecer es hacia allá Esto no Eh, sí, claro Todavía nos va a ahorrar tiempo A ver Vamos a recoger esto Seguro nos estamos dejando Un montón de cosas Creo que estoy yendo Como muy a saco Y nos estamos dejando Siento que nos estamos dejando Cositas por acá ¿Qué tenemos por este lado? No, igual por acá Por acá ya hemos pasado A ver Si era allá que tenía que disparar Eh Parece Pero no, si era Si era como por este lado A ver ¿Qué tenemos por allá? Este Este ya Ya le quitamos lo que tuviera Cuando pasamos por aquí A ver Dispara mocosa Mocoso A ver Esa la de abajo No lo puedo creer Bueno Igual vamos a tener que saltar Y Dispara A ver Mocoso Que no Que Que al parecer no ¿Qué dice acá? Ah, que acá tenemos que traer un cristal ¿Y dónde sale ese cristal? Bueno Nos subimos Este tema de De ir y volver O sea Hasta cierto punto es interesante Porque ya si se vuelve Como muy repetitivo Va a ser como Como que te cabrea ¿Sabes? Porque sentir como que no Como que no Ahora si estamos yendo hacia el lado ¿Qué es? ¿Dónde estamos nosotros? Si, si, si Si estamos yendo a donde nos toca Pero Tenemos que llegar hasta acá Coño Nos tenemos que volver un montón Pues nada Nos devolvemos Nos devolvemos a saco Porque Si no No vamos a llegar nunca Lo más real es que por acá Nos encontremos como cosas nuevas ¿No? Ya lograron salir del almacén De Fafnir Eh, no ¿Y tú qué haces acá? ¿Tú no estabas en otro reino? Me cago en eso ¿Dónde? Estos son súper rápidos ¿No? Hay que tener que Ojo Listo chicos Me cago en él Listo Reventado Listo Muertísimo Un lobo ¿Y el otro también ya está muerto? Si Perfecto Perfecto Ya estoy comenzando cada vez a utilizar Como más los Los poderes de De Kratos con el hacha A ver Nuevo animal en el bestiario Debemos quedarnos especialmente De no pisar sus vómitos Son peligrosos Y además duelen fatal Bueno pues No pisaremos sus vómitos De estar pendientes De eso Ah, mira Que era por acá Listo Vamos mocosito En el ascensor Más rápido De lo este A ver ¿Será que puedes ir más rápido? No Sería genial poder cortar la cuerda Y que nos cayéramos A ver Bueno No, no No deja Que falsa es esta cuerda Igual y tiene algún hechizo Te callas Todavía no te la mereces El mocoso Están hablando de la daga Que Que El mocosito votó Por andar peleando Como No me acuerdo contra quién Votó una daga Que le dejó la madre Cuando murió Entonces pues Kratos se la decomisó Por Por ser tan irresponsable Y dejársela A ver Vamos Vamos O sea si me dices Que hasta que no pare Kratos no puede saltar Listo chicos Nos enfrentamos Acá el humo negro Acá lo más probable Es que tiene O sea acá Tiene que pasar Algo interesante Aquí A ver Eh No sé yo muy bien Si esto es una buena idea No sé por qué me late Que nos va a salir alguien De acá atrás En un momentico Y nos va a pegar Un susto Que no está escrito Muchachos No podemos girar la cámara Para ver al mocoso A ver cómo va No Estamos 83 metros También les digo Que esto podía ser más corto ¿No? 20 metros Estaba bien O sea el concepto Quedó clarísimo O igual Si me estoy pasando Algún coleccionable Seguramente Por acá No que prácticamente Va Solo No sé yo Si ya quedará Ojo ¿Por qué hacer eso antes? Pues escalaremos A mis hombros Mocosa Allá No No es allá ¿Por dónde saltamos? Por acá Listo A mis hombros Perfecto Por allá Al parecer Es que tenemos que Sí O sea no lo marca No lo marca Con Con estas pinturitas Por donde podemos O sea Si se dan cuenta Como que Todos los caminos Siempre tienen una línea amarilla Solían visitar las montañas De Midgar Antes de desaparecer ¿Desaparecer? Sí Supongo que un día Subieron y se fueron Nadie sabe por qué Quizá regresaron a su hogar ¿A Jottenheim? Tal vez ¿Será el rostro en la montaña Un tributo a algún gigante importante? Creo que es un gigante Que está muerto amigo Pues según lo que vimos En los trailers Ojo que esto está oscurísimo Esto no me da Un pelo de confianza Mirate como que Vamos a lanzar así La luz súper fuerte Como ya lo habíamos Haber hecho hace rato Y Se va a liar la cosa Así que nos alistamos Porque igual Furia Espartame Y reventamos A todo el mundo chicos O bueno Igual y no Tú no tienes nada Para darme Todos estos Increíbles cuerpos Que están acá muertos No tienen nada para mí Plata Este ¿No tienes nada? Me hiciste ir hasta acá Y no tienes nada Me cago en ti Bueno chicos Entramos Atrás hay como una estatua Un ciervo No recuerdo historias De un gigante Con cabeza de ciervo ¿Quién podrá ser? Eh No tengo ni idea No hay forma de cruzar Pero hay un cuenco de arena Déjame jalar esto Primero A ver qué hace Ah que se cierra Qué guay A ver ¿Qué dice? Ninguna bestia subyugada Ningún esclavo asustado Ni ningún árbol enraizado Conocerá mi llamado No tengo ni idea Pero vamos a romper esto Vamos a ver si por acá tenemos Ah mira Hacia allá Hacia allá también tenemos un camino Pero vamos a romper primero Todo esto Este escudo Bueno no Si no Lo que les digo chicos Cada vez que puedan romper algo Intenten Ojo Listo Tú te quedas allá Y a ti te revienta Coñazos Reventado Listo Ya Yo también Me siento Me siento capaz Me siento capaz ¿Cuántos más son? Por acá ¿Qué tenemos? No Me da que no es por acá Pero vamos a romper todo esto A ver si de pronto Encontramos algún secretito O algo No Hacia arriba Venga De los cuervos de Odin No hemos No hemos matado tantos Como me gustaría Que rompí allá arriba Que cayó Algo rompí Algo cayó Pero no vi que cayó Bueno Igual hice eso Pero es que me dieron algo ¿Dónde está mi espada? Perfecto Por aquí Vamos a intentar cambiar el cristal De un lado a otro A ver si de pronto Nos sirve de algo Lo ponemos por acá Y ahora giramos esto Es decir yo creo que Necesitamos dos cristales Pero ¿Dónde podrían estar los dos cristales? Si no Por acá Tiene que haber otro cristal Chicos Ah Mira tú Acá Gracias Ya lo sabía yo Ha de ser como un templo O algo así Para los gigantes También les digo que Están como muy pequeñas Las puertas Si son gigantes ¿No? ¿Qué tan gigantes pueden ser? Salamos acá atrás Recogemos Acá ya tiene que quedarse Y a ver Y acá Vamos a ver ¿Qué nos faltará? Tendremos que disparar hacia allá A ver si de pronto Tenemos algo ahí ¿No? No sé ¿Qué nos puede llegar a faltar? Pero quizá Que nos haga falta Tiene que estar por acá O sea Eso es segurísimo Acá no No tiene pinta Como de caer Nada más ¡Ojo! ¿Eso está ahorita ahí? Acojona un poco Debo admitir Que acojona un poco ¿Qué tenemos por allá? Sí Y al parecer No la podemos romper Y con tus cosas de luz Tampoco ¿Qué liadón chicos? ¿Por dónde será? A ver Esto tiene Tiene cara como de ser una puerta ¿No? No No que si es por allá Vamos mocoso Piensa algo ¿Qué hacemos? Igual lo que tenemos que hacer Es quitar las dos ¿O saltar? No ¿Le pegamos a eso? No Intentamos le pegarle a este A este ciervo O sea Si nos están poniendo a prueba Pero Vaya narices Que no tengo ni idea ¿Qué tenemos que hacer? A ver Aquí no Vamos a romper esas dos cosas Y nos dan plata Y nada más Igual Tengo que quitar los cristales Y no ponerlos Puede ser ¿No? O sea En plan como que Le digo al mecanismo Que no Que no se cierra Igual son los cristales Lo que los cierran A ver Ven para acá No No funciona ¿Qué podemos hacer chicos? Bueno Denme un momento ¿Por qué? Que se me está descargando El computador No me he dado cuenta Yo que no lo tenía conectado A la corriente Denme un momento Lo conecto Mientras Volvemos a poner esto Ojo Quieto Kratos No hagas nada Que no hagas nada Kratos Listo chicos Ya No pasó nada No se para el gameplay ¿No? Listo Perfecto Que se nos puede ir liando la cosa Por allá puede ser Que tenemos por allá arriba No es que no De pronto acá Atrás ¿Será que nos dejamos Algo atrás Y no nos dimos cuenta? Bueno Pero entonces Ayúdame a pensar Mocoso Porque no tengo ni idea Por dónde coger O sea Por acá Ya fuimos Y no tenemos nada ¿No era tan fácil Como pegarle a esto? Bueno Yo tampoco creo que eso funcione No Si tiene que ser por allá Pero Se supone que se tenía que abrir Con esas dos cosas Y ya A ver Vamos a hacer una cosa Vamos a jalar Y eso me da la opción Como de De quedarme Quieto Lo que pasa es que no veo Porque igual Y puedo ¿Sabes? O sea Desde acá Puedo apuntar ¿No? No No, no, no Ningún Pues toda una opción De apuntar Y si le pasamos la flecha Como por la mitad De los cuernos ¿No? De pronto Más arriba No No funciona ¿Alguna idea atrás? No podremos saltar ¿No? Algo Algo me estoy saltando Chicos Algo me estoy dejando La ira espartana Tampoco Creo que me llueve mucho A ver No Ah, que no Ve, que genial Si apunto a T2 No le puedo No le puedo pegar Y desde atrás Tampoco Que la hacha La hacha la atraviesa Mira Que la lanza allá Bueno, que La lanza allá Y Que la hacha la atraviesa Eso está cool Pero bueno No, que bien Oh, que genial Como se rayan las piedras Se generan rayones ¿Podré escribir algo? Ah, sí, no Pero Eso está genial Me gusta Me gusta Me gusta eso No sé, chicos Ah, bueno Igual ir romper las cadenas Que están allá atrás No 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 Es que ya O sea, ya lo intenté Acá apuntándole a este A esta estatua Y por ningún lado Sale nada No, chicos No, chicos No sé Voy a admitir Que no tengo ni idea ¿Qué tenemos que hacer? Pero es que seguro Tiene que estar acá En el cuenco Pero no 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 me da No me da interacción Tampoco me lo deja romper O sea, es que seguro Seguro que es acá Y es que es solo hacia atrás A ver No sé No me deja sacar el hacha Piensa, mocoso ¿Será que las gemas están mal? No puedo creer Que sea tan banal Como que las gemas Estén mal colocadas O sea Porque yo sí las crucé Me cago en todo Que no puedo pasar por acá Yo sí me acuerdo Haberlas cruzado Pero no creo que sea Desachorrada O sea ¿Y cómo la dejo? ¿Cómo la dejo en el piso? Ah Si así No me va a dejar No creo que sea esa tontería O sea Si es eso Que Que Mal A ver Y esta iría acá Intentemos jalar la palanquita A ver qué pasa Es que ya Ya vamos para 10 minutos Acá metido Sin saber qué hacer No No era eso Chicos ¿Qué nos estamos pasando? ¿Qué suena así? Hacemos cosas Que no ayuda para nada Ahora Ahora donde me digas Que acá tengo Botón de interacción También me cagaré Tanto en ti Si suena algo Cuando nos acercamos A esto Allá en el fondo Veo algo azul Pero es que No creo que tengamos Que disparar a eso No lo puedo creer No lo puedo creer Ah no Yo si iba a decir O sea Si en serio Llegas a hacer eso Que mal O sea Porque si lo vi Pero dije No, no puede ser tan obvio A ver Ya le disparamos a eso Ahora venimos acá Y jalamos acá atrás Pues como por variar ¿No? Que no Que tampoco es eso Ah Pues falta cerrarlo No lo puedo creer Que tontería Claro Era Dispararle estas cosas A mi se me había olvidado Que tocaba dispararles A mi se me había olvidado Que tocaba dispararles Y claro Las había puesto Pero no las había activado Uoh Que genial Esa estatua No Hay una puerta Ojo Vamos a tener que pelear Me late bastante Ah Tenemos que revisar Las cosas oscuras Si Si A ver Rompemos eso Prefiero romperlo No se que Estos pasajes Parecen muy pequeños Para los gigantes ¿Por qué te ríes? Ah ¿En serio? No siempre hablo en serio Lo olvidé Mamá decía Que nunca te interesó La historia Los gigantes Son solo una raza Como los elfos Y las fundras No tienen por qué ser grandes ¿Y la serpiente del mundo? Bien En ese caso Gigante significa enorme Pero es solo uno Ok O sea que los gigantes Realmente no son gigantes Acá Acá podremos subir O sea porque Me acabé de cargar Eso que estaba allá arriba Pero igual Y no puedo subir Al parecer Si era ese Si era ese el camino Vale Nos vamos Nos metemos por acá Abajito Bien Villanos Vamos a cargarnos Primero esto Para sacar algo de plata Acá No Te esperas mocoso Y por acá arriba Bien Perfecto Tal vez esto fue lo que tumbamos Si Genial Y vamos a Vamos a abrir esta tumba A ver que nos da Nada más que interesante Me hace falta una manzana Si no estoy mal Brazaletes de escamas De concentración A ver Bueno Que me dan A ver Estos que tengo Los que tengo Me quitan fuerza Y estos me dan defensa Y me dan un montón De recarga Que no tengo nada Y son azules Bueno Nos los vamos a equipar Básicamente porque son azules A ver Dispara acá Vamos cosas Chicos Comencemos a prender Todas estas luces Como para ver algo Porque ahora mismo Está todo como Súper oscuro Igual Siempre que todo Está así oscuro Chicos Yo les hago como Correcciones de color Para que ustedes Vean algo pues Porque si no No van a ver nada Hasta no la puedo congelar ¿No? Quietas Me cago en ellas ¿Verdad que tenemos pesadillas? No Se me ha olvidado El tema de las pesadillas Listo Ya Sacaron las pesadillas Uoh Que esquivada chicos Ojo Ojo Que no Que no saca el escudo Me cago en estas pesadillas Listo Listo No era esta No era esta La configuración De botones Que quería hacer Listo Se acabó contigo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eso Listo Ojo Que me lo esquivó Ojo Listo Acá lo más fácil Es matarla Con las flechas De atreos Perfecto No sabía No sabía Si se podía hacer Si se puedan hacer Esas cosas Porque como es una Aparición Hay veces No me deja Como Como tocarla Pero bueno Al parecer Al parecer Ahora sí ¿Qué tenemos Por aquí? Nada Disparamos A esta ¿Qué hace? Obviamente Cambia la runa Tan raro Pero ¿Dónde estará? Ah Mira Que allá Allá hay otra Bueno No sé No sé No sé Qué runa Tendremos Que dejar acá Pero Que no se nos olvide Nos dejamos Una que parece Una E Acá no tengo Nada No Eso es Una E Chicos Me cago en todo Que claro Selecciono el escudo Para poder Disparar Como con el escudo Me cago en todo Listo Ya Este tiene un montón De salud Así que lo vamos A reventar Listo Muertísimo está Listo Creo que sí Esa era la forma Más fácil De ganarle A ese A ese villano Porque sí Tenía dos barras De salud Y no le iba a complicar Bastante No sé dónde Ah Que todo esto está Acá hay gente Como Como así ¿Cómo hago Para llegar allá abajo Y para llegar A ese cristal Por acá Igual tenemos que romper Esto Porque aparte Acá hay algo De curación Perfecto Perfecto Niño ¿A qué le disparamos? A ver A ese cristal De allá Oh Qué genial Llegan lejísimos Las flechas Bueno Al parecer Esto no No vamos a poder llegar O no O no aún Allá tenemos Otro cristal Tenemos un montón De gente colgada Eso en serio No mola nada Tener a gente colgada A ver Oh Tenemos muchas cosas Para bajar Chicos ¿Por acá ya hemos venido? Sí Porque por acá entramos Mira tú Todo esto Algo interesante De haber De haber ahí Porque si no No habrían tres O sea Porque una Bueno Pero tres Bueno Dos mil De plata No está nada mal Es casi que una armadura Para treos Ya hemos dicho Que teníamos un tres De derecha O izquierda Ahorita que decimos Hacia la derecha Vamos a seguir por ahí A ver Aquí arriba No podemos romper Ojo Mira Me alcanzó a asustar A ver Rompemos jarrones Rompemos esto Algo no le robaremos A este humano Igual Y otro coleccionante Sí Otro coleccionable Chicos Los gigantes de la montaña Arancan muy creativos Incluso estas copas Son pequeñas obras de arte No hay dos iguales Cada una es especial Deberíamos ver Cuántas podemos encontrar Parecen únicas Y valiosas Bueno al parecer Las máscaras Que estábamos coleccionando Antes También se nos quedaron Sin completar Creo que solamente Nos pudimos completar Los juguetes A ver Pero acá no hay villano Se sirve ¡Ah! Que se estalló A ver ¡Párate! Listo Reventado Lo cojo por cogerlo ¿Y qué tenemos Hacia el otro camino? Nos vamos a volver A ver qué tenemos Hacia este camino ¡Ah! Mira Allá hay otro cristal Pues porque se ve gigante ¡Ah! Que por acá Podemos saquear Esta tumba ¿Qué? Los tres sellos Ah bueno Acá es donde Vamos a tener que Comenzar a lidarla Con los tres sellos Chicos Uno lo tenemos acá Pero es que no Ah no Que al parecer Estaba bien De una idea Como narices hacer Para que quede ahí Porque en teoría Me tendría que quedar ahí Pero no queda A ver Queda pero se va bien una vez A ver Bueno Acá tenemos un cristal Que me lo llevo Porque este cristal Lo voy a tener que poner ¿Dónde era? Por acá tenía un huequito Para poner un cristal Pero no me acuerdo Muy bien Dónde era Igual era Igual era acá Más arriba Pero Sabes que me lo llevo Por no dejarlo No pero No era ahí Donde Me late que ese Ese cristal Es para Es para hacerlo Lo de ese cofre Segurísimo Pero Macho Segurísimo Pero acá ¿Cómo hago? O sea Bueno Tengo la N Allá tengo la otra Y la tercera La tengo Allá arriba Perfecto Entonces allá Tengo la N Ahora tengo la C Acá tengo la ¿Qué? Acá tengo la N Allá tengo la C Se supone que la otra Tendría que quedar La R Sí Ok O que otras O que otras Tengo La F Es que no sé No sé cuál Qué forma Tengo que hacer No Porque no me dice Antes me decía Ah no Mira tú Ya Ya lo hice La verdad No tengo ni idea Cómo lo hice Perfecto Ya podemos aumentar La La cantidad de ira Genial Genial Eso nos va a permitir Rentar Muchísimo Muchísimos más Más Enemigos Cuando estemos Con la ira Espartana Vamos a ver Nos vamos por acá Abajito Chicos Vamos a ver Qué se cuenta Detrás de esta roca Y nada Si Si O sea Si vemos que es algo Que no alarga mucho Cortamos acá El gameplay Son muchos cuerpos Pues todos los que han intentado entrar Hijo mío Ok Esa tela naña se rompe Como si fuera madera Lo que ves Bien Parecen hombres No gigantes Correcto Ladrones Busca tesoros ¿Ves las trampas? Si Por suerte Para nosotros Las activaron todas Agradece Que se queden muertos Si Porque la costumbre Andar reiviendo gente O sea Usualmente los que reiven Quieren intentar matarnos Perfecto ¿Qué dice Akamukos? Léelo No lo sé Pero si Si Lo más probable es que vayamos A tener que Rentar con él Más plata Genial Acamukos Perfecto Por acá Listo Prendeme aquí A ver ¿Tú mueres? ¿Tú mueres? Ojo que se me Que se me fue el audio Chicos Que se me fue el audio ¿Qué pasó acá? Ok Eso está raro ¿Qué dijo? Ah que había una biblioteca Se me fue el audio No entiendo muy bien ¿Por qué? Oye que va Te agachas Y lo recoges tú Kratos Ah es otro codice ¿Sí? Que dice la serpiente Aunque no es posible Arran con la serpiente Su beligenancia Hacia los Saves y de Sovia Mientras él esté Es imposible destruir El templo de Tyr Pero su presencia Hizo que la construcción Que ahora sumergía En el lago De los nueve Por lo tanto Se sigue logrando El objetivo principal De impedir el viaje Entre reinos El guardián De los cuervos Ok A ver Rompemos acá Algo de plata Y nos vamos No Esa silla Pero O sea Tampoco creo que Vaya a encontrar Muchos de allá A ti te reviento Por si acaso Abrimos esta puerta Y miramos a ver Con qué nos encontramos Chicos Estoy haciendo Estos templos De Go Un poco más largos Porque Pues siento que no No estamos avanzando Mucho en la historia Y hay gameplays Como que se están quedando Simplemente como Mejorando el hacha Y cosas así Y no se me late Que O sea De ser así No vamos a terminar Nunca Nunca las partidas Reventadísimo Ojo ¿Qué pasó ahí? Me han tenido Impresionado Cuadrado Para invocar A aliados místicos Ah La verdad Que nosotros Habíamos hecho Como que Atreo Habíamos comprado Esa habilidad Que Atreo Llamara Llamara Lobos Eso era acá En Atreo Acá ¿Dónde es que estaba? Acrobacia Felicidad No, no, no En Atreo Acá en Armadura De pronto ¿Dónde está? Bueno chicos No me acuerdo Pero si Yo me acuerdo Haber comprado Algo Algo así Por el estilo Como en plan Que Atreo Podría invocar Lobos O una cosa así Por el estilo Pero no No sé muy bien Dónde Dónde es Tengo que revisar Bien cómo es Y al parecer Tengo que invocar 15 Como para Completar una misión O algo por el estilo ¿Qué tenemos por acá? Ah bueno Nada Allá arriba Tenemos esta cosa Que se va a caer En un momentito Bueno Listo A ti te reventamos Ah mira En un momentito Te reventamos A ti Listo Listo Al parecer Por acá Sería una entrada O por allá Arriba Bueno Igual Esa sí puede ser La forma De subir Pero No Su deseo Ha sido Más Complicado De lo que Podría Haber Previsto Si no O sea Yo no La verdad Dudo mucho Yo que sea Llegar a la montaña Y ya En plan Como que Vamos a llegar A la montaña Y va a haber Una montaña Más grande A la que A la que haya Que ir De eso estoy seguro Hacia allá No podemos ir Bueno Nos devolvemos Y Nos vamos Hacia allá Arriba Perfecto No sin antes Intentar romper Todo lo que Tengamos acá Para ver si Nos dan algo Perfecto Y Nos subimos Genial Allá Allá Que tenemos Bueno no Obviamente Es hacia arriba Simplemente Quería mirar Que teníamos A ver Mocoso Le Mira tú Como me Tranquiliza Eso Un balder Que vamos A tener Que tumbar Ahora Claro A ver Vamos a dotar Esta cadena Y al parecer Vamos a bajar Por ese cofre Perfecto Plata Estos dan plata Estos usualmente No dan como Nada raro Pero bueno Quedan un montonazo Mocoso ¿Por qué no te callas Que no tienes ni idea Que pueda llegar A pasar acá A ver Cogemos esto Abrimos la puertica Y entramos Zona descubierta Corazón De la montaña Y si esta garra Llega a la cima Nuestra meta Estará cerca Perfecto Bueno chicos Vamos a dejar El gameplay Hasta acá El día de hoy Que ya O sea Si los estoy haciendo Más largos Pero tampoco Quiero que queden Como Súper extensos Entonces cortamos Acá Igual acá mismo Continúo Voy a Comenzar Como a subir También los domingos Y los de los domingos Y dejarlos Un poco más largos Porque sé que los domingos Tienen como más tiempo Para verlos Y todo Entonces nada chicos Hasta acá Hasta acá Quedamos el día de hoy Suscribirse Si no Si no están Denle al like Si les gustó El video Y no siento más Nos vemos en el próximo gameplay Chao Chao Chau